Buenas tardes ya, muchas gracias por asistir a la sesión 141 de Asistema y Patrimonio con la feata con administración y gobernación. Le vamos a ceder el punto de la voz a la repitadora Miriam, que es la comuna secretaria. Muy bien, buenos días, bienvenidos. Marielena Leandro Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro. Miriam Guadalupe González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Rigoberto González. María Concepción Carlos Lucio. Presente. José Antonio Becerra González. Norma del Carmen Orozco. Presente. Bertanel Espinosa. Presente. Y María del Carmen Callejos. Presente. El foro presidente que estamos, 6-7 de 10 integrantes, por lo tanto es foro un legal y es valiente los acuerdos que se tomen, siendo las 12 del día con 30 minutos. Damos por inicio a esta conciencia. Y el orden del día es el siguiente. Registro de asistencia y declaración del foro. Su propuesta del orden del día y su caso aprobación. Número tres. Solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Zedillo, encargado de presidente tesorero municipal, para que se apruebe en lo general y en lo particular el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal dos mil veinte, el cual asciende a la cantidad de 575 millones 420 mil 645 punto noventa y dos pesos. Así como la plantilla laboral para el ejercicio fiscal dos mil veinte, de conformidad con los anexos que se adjuntan al presente. Punto número cuatro, puntos varios. Y punto número cinco, clausura. Quien esté de acuerdo con la propuesta de la orden del día, por favor levantar su mano. El siguiente punto es el punto número tres, la solicitud de nuestro tesorero, y le damos la bienvenida a Atalacio Ramírez Torres, jefe de egresos, y le damos el uso de la orden. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí está el disco, ya con las comunicaciones que estuvimos viendo en estos días pasados, y también lo que es el estimado de ingresos, el presupuesto de ingresos, y lo que es la plantilla, y lo que es el resultado de un trabajo en el día de hoy también, y la red incluida. Las notificaciones que estuvimos viendo, reducciones y ampliaciones, fueron aplicadas, se modificaron las células, y están integradas en el instrumento que estábamos en el programa. No, hubo dos ajustes que se metieron con lo que quedó, nos quedaba un millón, trescientos y cuatro mil pesos al final, que nos ha servido a la Junal, pero si no se se recuerdan que les comenté que acá se hubo incluido la póliza de mantenimiento, que se llama el cartasral, entonces ya lo incluí, y el cliente para la compra de las plantas, que se debe de que... ¿Y el cuerpo de la serena? La serena. Es que la serena nos vende los árboles, que los que aquí se compran, bueno, ese es el recurso del árbol, los propietarios, aquí los compran 10, 14 pesos a X persona, que es el mismo que se compran, si la serena, la serena viene de un sustituto, a 4. Entonces, pues... ¿Plato para arbolitos? Arbolitos. Arbolitos ya. Arbolitos para precocitar. Arbolitos para recorrido. Decisiones los necesitados para el natural sobre el clima. Claro, ya se mienta todo eso. Inclusive vinieron las personas que nos abastecen el vivero, porque nos decían que se los mejoraron a ellos. Ya, porque... Bueno, nada más, sí, todo lo que es la educación, te lo regalo. Ah, no, pero entonces, ese es para la venta, ¿no? Ah, para la venta, sí, porque tenemos un producto, para el gobierno municipal. Ahí te va, yo fui el gobierno municipal de guía, así que yo era para reforzar. Este año yo fui por adolescentes y ellos te dicen, de esta especie, de esta especie, de esta especie, somos que tenemos para ahora. Pero si tú quieres comprarte, te vas a comprar, increíblemente. No, sí, pero yo ya he hecho el dinero, pero es que es un buen precio, ¿no? Eso es algo que nosotros compramos en, bueno, 4, 10, 12 pesos, también lo roban 4. Entonces era nomás el presupuesto, ¿cuánto es lo que se deja para nosotros? Un millón de pesos. Un millón de pesos. ¿Un millón de pesos y cuatro? Sí. Y ellos se venden, ¿no? ¿Nos millones de pesos se recuperan? No, no, le recuperan hasta dos veces más, con tres. Dos veces más de los cuatro. Pero van dejando, ¿no? No quiere decir que ese es lo que se sacan. Sí, porque este año pasa que ese no se vendió porque no hubo mucha producción y se recorrió la nota de... Y la gente me dice que pide y no hay. Pero estos son cargos. Sí, los cargos. No, no, se le da la saldita. ¿Cuánto pesos? Pienes $10, 15 pesos. O sea, le sacas tres personas. No sé, pero no sabían que vendían que seguían todo en la casa. No, además la Serena no más interesa. Cualquier planta que tú quieras te la da por eso. Cualquier árbol o planta también. Pero en ese caso son para árboles, ¿sí? Bueno, son para árboles. ¿Tenía tres pesos presupuestados para eso? Doscientos, trescientos mil pesos. ¿Y cómo vamos a conseguir mucho más baratos? ¿Cuál es la necesidad de comprar un millón de pesos? Si antes se compraba doscientos o trescientos mil pesos. Pero te los daban a quince pesos o a doce pesos. Ahora te los van a comprar a cuatro con eso, ajusta a lo triple. Y luego por lo mismo. Y la demanda... O sea, no está muy claro a lo que estábamos comprando, pero aún así había desabazo para los mismos parques y terribles y se les paga de vender. En planta. En planta. Pero eso se quiere comprar puro árbol. No, también. Es que inversión... No, no puede ser árbol o con planta. O sea, es para inversión al sereno. Nos dan la oportunidad de comprar todo lo que quieras en árboles en... No, cuatro pesos. Ajá, cuatro pesos. O si ellos lo van a comer, ¿no? ¿Cómo pueden hacer? ¿Para ese precio? Ese precio. Seguridad. Ellos no pedían el dinero. ¿Pero eso vas a un protesto? No, no. No, no. ¿Para el tema de la venta? Eso es ya nomás hacer el contrato y te van suministrando. Y ya que a veces sí, ya podemos. Miren, sí podemos ver, desgraciadamente, lo que contamos comprando y lo que se hizo simplemente en la noche buena. Es de mucho mejor calidad la que compramos que la que se produjo. La que se produjo, sí. Sobre todo que se produjo. No, no, no. No, no, no. Entonces sí. ¿Pero no es como fea, nena? Sí. ¿Ya está seca? Sí. ¿La de los viveros no está ni agotada tan limpio como la que se compró esta contada? Sí, sí, está muy limpio. A lo mejor porque no se tienen las fuentes. No, no son así. Ah, sí. Porque si tienen como que duran mucho tiempo sobre el proceso. No, pero aparte, si te fijas el torno, está destruido y eso afecta muchísimo. Sí, sí. El hibernadero. El hibernadero. El hibernadero. El hibernadero. El hibernadero. Hay un hongo hoy día que está afectando mucho por la humedad, pero se compró de la semana pasada, la antepasada, una maña, que es la que se tiene que poner para que no estén directamente. Esa es la que se tiene que poner para que no estén directamente. Exactamente. Y además, no conocimos con ella, que en vez de producir con dólares. ¿Cuántos pesos? ¿Cuántos pesos? ¿Cuántos pesos ni la masaca ni la tierra ni el trabajo? ¿Cuántos pesos? ¿Cuántos pesos? Lo que cuesta la masetita, el fertilizante, la tierra, la mano de obra, el trabajo? Bueno, la fertilizante, ¿eso lo tienes que sentir poniendo? Sí. ¿A cuántos pesos? ¿A cuántos pesos? O sea, nada más. Ponte a pensar lo que cuesta todo de producir una planta. ¿Qué trabajo más? A lo mejor le conviene seguir con esa insistencia de existencia. ¿Sabes qué? Entonces, esta información, las personas que están en viveros, que la puedan dar muy precisa y muy bien. ¿Cuántos pesos? La de cuántos temas son de la producción de la planta, cuánto da, cuándo se viene y cosas así. La ganancia que hay. Sí, es muy buena en este momento. Lo que pasa es que el año pasado, el vivero no estuvo en condiciones así. No tienes para producir mucha planta y el buen estar en casa. Porque ese es el centro programorista. Te digo, ¿cómo que se tenía? ¿Se quiere? Por eso que se hizo tratar a través de una maña, pues, pues, un muchachito que se tiene. Pero que es tierra y plan para que no suban tanto. No puede dar la visión. ¿Todo ese tipo de cosas que eran? No, el primero es el buen negocio, sí. Sí. Y sobre todo para aquí, para estar... Sí, bien, es mucha. Sí, bien, es mucha. Sí, bien, es mucha. Y la violencia es mucha entre el primero del municipio a los de los particulares. No sé si, bueno. Este no se está hecho de votar. Por eso sí. Se lo 유den es casi bien. Aquí no se puede dar la visión. No, pues, igual pueden. Si quieren, vamos regresando a todos los casos que estuvieron. Ah, sí, todos se quedan todos. Sí, porque dices que nada más 1.300 BAT fue lo que recortamos. Se le contaron, los asignaron 3 millones para la compra de los dos canciones de desarrollo rural. Se le ampliaron los 15 pesos a patrimonio para el atendimiento de mobiliario y equipo de oficina. Se le amplió un millón a Bacheo. A Bacheo se le amplió a los 150 pesos para la construcción de mobiliario y equipo de oficina. ¿Fueron ustedes? Los del Instituto Interior porque requiere de 2 millones de pesos y ya no los alcanzaban. Entonces, eso es otro año, cuando es una prioridad. Yo creo que ahí sí tenemos, pero es lo que yo digo a Tacho. Esto es con 575 millones de pesos. Terminamos este año con 600 pesos. Ay, es grande. Entonces, dentro de esta situación hay que estar todos de acuerdo que de los primeros gastos que te denuncian. El primer trimestre, lo que vamos a hacer es un avance de cómo va la recuperación, cómo va el gasto. En base a eso, ahí se puede meter. Es la primera obra que se puede ver. No, y estoy viendo. Trae por ahorita 17 millones de pesos en participaciones. ¿Puedes pagar la nómina, la última nómina? Yo creo que ahí nos va a quedar un permanente como de 4 millones de pesos. Pero, yo estoy de acuerdo, su muchacho, porque a mí, se ven horribles. Pero, ese sentido, creo, la repensa, lo que es peligro que está, no, de verdad, yo no me trajo, no me trajo todas las cosas que te dicen. Y que van a hacer por eso. Y ya habrán logro, digo, no, 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 no vamos a abrir. Si no lo vamos a abrir, se me saca la gente. y ya más que nos den un militares ya que tengamos bien ese dinero que nos den el mucho que tienen para presentar el proyecto yo creo que en eso los 16 estamos de acuerdo yo pienso generar una maneta de participaciones mínimo de 4 millones de pesos que es un dinero que nos va a quedar para poder gastar el próximo año en algún proyecto que ustedes gustan hacer pueden traer este del 17.1 igual está bien o sea que estamos de acuerdo podemos dejar asentado en el acta el acuerdo que de las primeras prioridades le remate un peso de consenso porque es un peligro ese que se quedó ¿qué es lo que se dio a la ciudad? yo de la ciudad a Fibri ¿cuál es el terreno? 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 ¿Se autoriza clave como prioridad del proyecto del circuito interior? ¿Se llama como organización del circuito interior o como se llama? ¿El proyecto? No, no, no. ¿Tiene civilización? ¿Es verdad? O sea, es que no puedo decirlo aquí dentro de la cámara, ¿verdad? Sí, sí. ¿Para el proyecto? Sí, para el proyecto. Terminación, sí, terminar el proyecto. ¿El proyecto del circuito interior de la calle Clavel de San Bolivar a Catí? Punto. Ah, sí. De hecho, el proyecto ya, el colegio de arquitectos, hemos trabajado en obras públicas, colegios de arquitectos. ¿Y la vida también? ¿Movilidad? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y la vida también? De hecho, también hay un proyecto que haya una aproximada. Ya creo que sí, claro. Se necesitan aproximadamente dos mil millones de pesos para poder hacer, utilizar ese espacio. Ya lo habíamos visto en las comisiones para poderlo. Entonces, listo, seguimos. Bien. Si no hay más, digo, por favor. El presupuesto queda de 575 millones, 426,45 mil millones de pesos, de los cuales 250 millones son de recursos propios, 20 millones son de fondos de infraestructura, 253 millones de fortalecimiento para seguridad pública, 100 millones de participaciones federales, y 16 millones y medio de participaciones estatales. ¿Y en porcentajes? ¿Cómo que va a final? Las partidas. Las partidas. Las partidas. Sí. El porcentaje, por ejemplo, de servicios personales, 53%. Tienen el mismo porcentaje, no hay variación. Lo que es el capítulo 1, el 2000, el 11%, el capítulo 3000, el 13%, el capítulo 4000, el 5.73%, el capítulo 5000, el 2.34%, el capítulo 6000, el 3.61%, casi no subió. El capítulo 9, el 10.4%, el 6%. Sí. El 6.000 es de nuestra figura pública. Sí. El año pasado era del 13%, 12.96%, el 3.71%, el 3.71%. Sí. Sí, o sea que casi es un mismo cargunte no que se está disponible. ¿Por esos 50 años? Por esos 50 años. ¿Y las células no? ¿La cualquiera lo los podrán realizar? ¿Cómo quedaba al final? Gracias. Yo tengo algunas, pero en unos ratos no estuve, pero cada quien nos estuvo puede revisar que sí estén las anotaciones que hicimos. Son todas las células y ahí la patina amarilla nos puso comentarios. Ahí les aumentaron los anotaciones. Es que no tiene caso. ¿Volver a la revisación otro momento? No, pues no. ¿Yo? ¿Yo puedo revisar? Sí, pero... Yo creo que... ¿No teníamos confianza de que se hayan resplito? Resplito. 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 Lo que hicimos... Los acuerdos que se llegaron a los grupos. ¿Estamos jugados? Ok. ¿Aquí mismo dirigen el presupuesto de Sara Piafilla? Que también la revisamos ayer. ¿Sí? Informamos todos los... Los favoritos que se hicieron. ¿En Orcaíba no le dejamos? En Orcaíba no le dejamos. En Orcaíba no le dejamos. ¿En Orcaíba? En Orcaíba no le dejamos. En Orcaíba no le dejamos. En Orcaíba no le dejamos. ¿En Orcaíba? Entonces, se salen. Hecho, regreso sticks... hace una rueda pública, dice... Auditor de obra... ¿Me repiten? Auditor de obra pública. Auditor de administración y verificación y auditor financiero. Desaparecen y se queda analista especializado uhditor e... analista especializado auditor de responsabilidades. La otra modificación es que se quita la coordinación del enlace ciudadano y la otra modificación es que se quita el coordenador de licitaciones, porque Raúl lo había pedido, pero ya ahora que llegó Panchito, él acomodó su jefe y dice, no lo necesito. Entonces, lo quita y si quieren, aquí les entrego un poco de licitaciones y de obras públicas. ¿Quieres que te dé aquí el que viene? ¿Quieres que te dé aquí el que viene? Yo no voy a matar la parte. Entonces, eso me va a ayudar a modificar los valores de las actividades de comunicación. ¿Cómo? ¿No sabías que no te necesitan? ¡Ah, ya está bien! No, bueno, no sacas una copia de los que te damos la conversación. ¡Andale! Aquí se llevan los dos partes, por cierto. Por cierto, las dos partes, las necesidades que estén separadas, también las necesidades que estén separados y ya no van a dar adelante. Entonces estamos en la mesa. Bueno, entonces estamos de acuerdo con el favor. Sí, para mí sí. No hay mucho tiempo. Gracias. A ver, sigamos. ¿Estamos de acuerdo con el organigrama? Para mañana, no sé. Yo estoy de acuerdo, pero ahora sí ya... ¿O es que fueron los cambios que se hablaban ayer? ¿Los van a dar un adhesivo? Sí, acá traemos. Si no se lo cambian, aquí hay dos. No, yo aquí ya noté todo. Ahí sí, ya lo traemos. No, ya no lo traemos, pero no se lo cambian. No, vamos a dar un adhesivo. Y otra información que platiqué con Chava hace rato, ya ves que hablábamos del tema de los supernumerarios, que había muchos. Cuando nosotros entramos en esta administración, había aproximadamente 1.000 empleados. ¿Sí? Ahorita estamos en 1.333 empleados. ¿Y si han disminuido los supernumerarios? Si, ayer le dijo Chava a... Sí. De hecho, por eso en el tema de... de los barricanos, ¿sabes? Que están en la nómina. Sí. Entiendo que no se puede correr a los... a los que tienen una base, aunque a veces creo que hay demasiadas bases. Y que tenemos que empezar con los supernumerarios, ¿no? Sí. Y veo que hay un esfuerzo que se está haciendo para... Sí. Les puedo dar un rato. A la primera quincena de noviembre, son 391 supernumerarios y 942 empleados. ¿Y cuánto reflejen a Ana? Porque el problema es que no está reflejando el dinero. Ahí sí no se está reflejando. Es... No, pero que ya... No, no, no. No, no, no. No, no, no. A ver. Dice de este año o del año pasado. Porque cuando se recuerdo la administración, digo, yo voy a ver el pago de nóminas. No es posible. No es posible. No es posible. Tenemos pagando por quincena alrededor de 4 millones de pesos. Luego se bajó al 3 millones de pesos por quincena, luego 2. Ahorita estamos en un millón de 50 pesos, y el pago de nóminas de virtuales por quincena. De virtuales. Sí. Un millón, ¿qué? Un millón, ¿qué? Un millón, ¿qué? Es el promedio de cuatro... ¿De cuánto? ¿De cuánto se han agarrado? Sí. 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 Pero los dos, ¿cuánto pagas en los otros? La nómina... De los otros se paga directo a sueldo, se van 8 millones de pesos. Ahorita se iban cerca de 9 millones de pesos. Ahorita. Ahorita, lo de ayer, para que quede claro, pues, aquí en la comisión, el porqué, el porqué, a pesar de que se ha disminuido el personal, por consiguiente se ha disminuido el pago en nómina, el porqué ahora representa 53% de la nómina que es el total presupuesto. Cuando el año pasado fue 50 y el año pasado un 41. Sí. Aquí los cinco impacta el incremento del 4.5% que se va directo al salario. ...no a las prestaciones de las P.S. ...como cinco dólares. Como uno de los cuatro. Si fue la que fue la que fue pagada en los estadísticos, sueldos y salarios, impacta en aportación a acusaciones del Estado, al fondo de ahorro, alinarlo, o sea, impacta a otros rumos y eso hace que se pueda recopos mental. Y también va a incrementar muy poco lo que el impacto da, porque va a impactar en el impuesto. no puede volverse a hacer esa parte que lo hacíamos que se regrese por es que el impuesto no va a recibir más dinero nada más que se inició con el fondo de ahorro necesitan para regresar al empleado la parte del impuesto entonces al regresar a ese porcentaje el empleado de ahorro estamos integrando porque el fondo de ahorro tiene apenas uno o dos años ¿y el fondo de ahorro no puede aumentar? ¿el porcentaje? sí, pero hay que modificar el problema pues hay que modificarlo a la gente le va a impactar muy poco en economía pero eso fue un problema porque eso sí lo tienes que consensar con todos los mil 500 trabajadores el aumento del fondo de ahorro porque es responsable es responsable pero se lo regresa pero se lo regresa hasta marzo hasta marzo entonces mucha gente ya cuenta a pesar con los 2,000 pesos que se lo quiten ya cuenta para su reza para su comida yo lo entiendo y los necesito por ellos porque realmente si no de todas maneras se los van a descontar es que el aumento es el impuesto se va a juntar más que si te vas a punto de ahorro yo sé a lo que yo me refiero que está bien nomás que hay que consensar los comunidades cuando me hicieron esto tuvieron hasta de casi demanda ¿no? porque no se tomó en cuenta era una cosa muy buena pero no se tomó en cuenta eso es de a los ojos eso es de a los ojos eso es de a los ciudadanos yo creo que se debería socializar los consejos y explicarles mira es esto es un porcentaje que estuve pero se te va a reflejar en tanto de impuestos en tu suportal contigo no así quedaría de esa forma y así quedaría con tu planeador ¿para qué? para que la gente lo entienda pero hacérselos así pero como si fuera se van a ganar y que lo hicieran bien porque económicamente se me va a quedar y después estos dos los que les estamos subiendo seguís mal de hecho si quieres para seguir para mi sistema podemos pedir un receso de cinco minutos para hacer un comentario y ya después lo harán si hubiera sido como el año pasado de la muerte sería el sueldo y en prestaciones ¿cuánto más para tener cuánto hubiese sido la norma porcentaje hubiera pasado por la misma porcentaje ¿cuánto indicaron el pasado? ¿prestando un 3% que se vaya todo a usted o sea no es mucho el impacto realmente pero ya no podemos mandarle a lo que es desplazamiento de transporte porque ya también en el inrope así lo que se pasa es el desplazamiento ¿no? pero a fondo de 8 porque creo que tenemos hasta y lo tenemos que revisitar de acuerdo de a la misma a la misma cosa que se puede acordar a lo mejor de no sé si ya doscientos o diez o diez si sería importante ¿no? y ver qué tanto les importa porque si sería muy triste ¿desde diez pesos? cien pesos o sea ¿no? sí a veces pero ok el beneficio viene por otra parte en aguinaldo en ahorro en ahorro en fondo de ahorro también en realidad ¿sí? o te vas a con el sueldo bruto ¿sí? no te lo que nos descuenta el PISR o sea vas a con el sueldo bruto entonces te desventicen todo el oro sin aguinaldo ¿no? tenemos que hacer dos corridas tenemos que hacer el acumulado y ver cuánto impacta al final del año ok y a lo mejor decir al chavo que tome dos o tres segundos y les presente a su sueldo en una corrida en plan de cuánto es el impacto si hay un impacto en cuánto de los empleados o hay un buen aviso o hay un buen aviso o hay un buen aviso ¿no? buenísimo ¿ustedes comenta a los chavos? ¿qué les comenta a los chavos? para saber realmente cuál es la razón que hay una corrida y vean el impacto en el beneficio que lo hizo en el empleado porque el beneficio nos trae un poco de oro y en el agua al final de cuentas al cierre del año puede hacerse por si no hay que analizar el aviso si es un mínimo más exactamente yo digo que si hay que analizar lo de qué manera al empleado no le impacte tanto si vemos que así queda bien bueno ya ni le borramos a otro si vemos lo otro si hay que consensarlo con ellos y explicarles cuál es y tratar de mejorar eso es nada más ver un trabajito extra si es un trabajito extra o debajo hay que estar haciendo las tablas haciendo tabladores pero sí 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 lo podemos apoyar un poco en eso si quieres entonces matar muy bien regresamos ya del receso para la votación sobre el tema les voy a leer cómo quedaría el acuerdo de ayuntamiento que es se aprueba la solicitud por parte del ciudadano Salvador de Cedillo encargado de asesorio y asesorio municipal para que se apruebe en lo general y en lo particular el presupuesto de ingresos y ingresos para el ejercicio fiscal 2020 el cual asciende la cantidad de 575 millones por los 120 mil 645.92 así como la plantilla laboral para el ejercicio fiscal 2020 de conformidad con los anexos que se apuntan al presente en este mismo le voy a agregar sobre el tema del barígramo del cual ya aprobamos ya fue revisado entonces quien esté a favor de aprobar el punto tal cual que se presenta levantar su mano gracias muy bien entonces estamos seguiendo al siguiente punto que es el punto número 4 puntos varios ¿alguien tiene algún punto reno? muy bien y el siguiente es clausura bueno siendo las 14 horas con 11 minutos estamos clausuradas la sesión número 41 de Hacienda y Patrimonio colegiada con Anunciación y Invernación buenas tardes y muchas gracias